1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Yo que siempre estás feliz, no te preocupaste No hubo más problemas si las manos levantaste El símbolo de Beste, un besito nuevo va a bailar Paso de 1, 2, 1, 2, 3 Y todos para abajo, todos para arriba Viene agarradito, manito con manito, dando golpecitos Todos para abajo, todos para arriba Viene agarradito, manito con manito, dando golpecitos 1, 2, 3, y todos para abajo 1, 2, 3, y todos para arriba 1, 2, 3, manito con manito 1, 2, 3, dando golpecitos Levantando las manos, llegando de la arriba Moviendo la cintura, así me gustas niña Con movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Ven, empieza a bailar El ritmo que te traigo es nuevo para ti Te enseñaré a bailar Te enseñaré a bailar Levantando las manos, levantando las manos Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura Con movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando de la arriba Moviendo la cintura, así me gustas niña Con movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Ya se cansaron! Esto es pa' que lo bailes de ahora en adelante Esto es pa' que lo bailes de ahora en adelante Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Es un baile que se baila de noche Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Es un baile que se baila de noche Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Lo tiras, lo tiras, lo tiras, lo tiras, lo tiras, ahora ven Pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante Ok señores, es momento de bailar todos juntos, así que les voy a pedir a todos Que volteen hacia acá donde está el grupo cero grados Todo el mundo volteando para acá, todo el mundo volteando Todo el mundo volteando, eso es Todos volteando, todos volteando Y ahora todos vamos a hacer flanco derecho, ya Y se van a acercar a la persona que tienen enfrente Porque nos vamos a ir bailando esto que dice Así Te reversa mami, te reversa mami, te reversa mami, te reversa Agachadito, 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 agachad Mucha atención porque esta vez nos vamos a ir de lento a rápido, ¿ok? Con esto que dice, así. De reversa mami, de reversa mami, de reversa mami, de reversa. Agachadito, 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 agachadito. Veme a vueltas, de reversa mami, de reversa mami, de reversa mami, de reversa. Agachadito, 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 agachadito. ¡Fuerte el aplauso para todos ustedes! ¡Fuerte el aplauso para todos ustedes!